Bueno, ok, empezamos grabando la clase. Bien, voy a compartir la pantalla. Necesito que me digan si ven bien. ¿Ven bien el terminal? Sí, Werner. Werner, Werner, por favor. Me interesa ver si las letras se ven bien, si las necesitan más grandes, etc. No, se ve bien. Así está bien. Bastante bien. Muchas gracias. Por favor. Bien, entonces, aquí estoy en el terminal de Linux. Aquellos que usan Mac tienen un terminal similar en Mac o Apple. O no sé cómo se llama el computador. Digamos, esos computadores caros. Bueno, si ustedes tienen uno de esos, debiera venir con un terminal como esta. Las últimas versiones de Windows, no tengo idea si vienen con terminal. Lo que sí, ustedes pueden comunicarse con el servidor Aragon y pueden instalar una, por ejemplo, en el browser. Ustedes pueden hacer este tipo de pantalla terminal con el servidor de Aragon. ¿Vale? Entonces, ustedes deben tener algo así como esto. Voy a limpiar la pantalla. Clear. Y en esta pantalla pueden ejecutar comandos. Y Linux y Unix, si uno sabe la cantidad suficiente de comandos, en realidad casi, prácticamente no necesita utilizar la interfaz gráfica. Para operar con la máquina. Así que, por ejemplo, aquí este comando PWD indica cuál es el directorio en el cual estoy trabajando. Por ejemplo. LS hace una lista de los archivos que hay en este subdirectorio. Aquí yo tengo el prompt. Esto de aquí se llama prompt. Esto no tiene nada que ver con SEA. Esto es Linux. Pero bueno, ya que lo vamos a utilizar. Tiene primero el nombre del usuario. Werner.at. Luego esta es la máquina. Gambaru. Y luego acá viene el subdirectorio en el cual estoy trabajando. Tengo el tilde, que es la parte de arriba de la ñ. Identifica el directorio home. Que vendría siendo esta parte. Mi home es home. Werner. Este es el directorio raíz. Home. Werner. Etcétera. Y después de eso, esto, home. Werner, se reemplaza por la tilde. Y tengo el subdirectorio que está dentro de mi home. Que es Dropbox. Luego EDA. Y luego clase 1. Ahí estamos trabajando. En el terminal yo puedo abrir un editor. Y poner, por ejemplo, nuestro primer programa en SEA. Nano es un editor de texto súper simple. Pero que tiene Sympaths Highlighting para programas en SEA y un montón de otros lenguajes. Pero no necesitan una tremenda, ¿cómo se llama? IDE. No me acuerdo qué significa IDE. Pero estos ambientes de programación que te hacen de todo y tienen un montón de herramientas, etc. En realidad para este curso no hace falta. Hace falta una terminal con un editor de texto sencillo como Nano. Y, por ejemplo, aquí vamos a crear un programa. Y ya le ponemos el nombre inmediatamente. Le vamos a poner HOL.C. .C para decirle al editor de texto que este es un archivo escrito en lenguaje C. De código. Escribimos esto. Y entramos en este ambiente que está acá. Es GNU. La versión 4.8. GNU es la GNU Foundation. Que tiene una batería de aplicaciones de lenguaje libre. Aquellos que estén más interesados pueden googlear qué es GNU. Y es todo un movimiento que nació con el inicio del software por la década de los 70. Y que no recuerdo el nombre de la persona que lidera este movimiento. Pero se me olvidó. Es bastante... Es una persona que es bastante... Un poco radical con sus ideas. Pero que le ha hecho muy bien al mundo con su forma de pensar y su proceder. Adrícula. Interesante. Bien. Tenemos este editor. Esto de acá abajo. Donde hice ese acento circunflexo francés. Eso sería la letra CTRL-G. Para obtener ayuda. CTRL-G. Ahí está la ayuda, etc. Y después leerlo. Pueden ver. Y CTRL-X. Salimos de la ayuda. CTRL-X. Salimos del editor. CTRL-X. No hemos hecho nada. Así que no nos pregunto nada. Salimos. Volvemos al prompt. En nuestra terminal. Entramos otra vez. Y vamos a empezar nuestro primer programa. Y tiene que partir con esta línea. Siempre. Bueno. 99,99% de la presa. Yo les decía que C es un lenguaje muy compacto. ¿En qué sentido es compacto? Que la cantidad de palabras reservadas y funciones es muy poca. Es decir, el lenguaje, esta gente de forma increíblemente visionaria, lo crearon extremadamente pequeño con un set muy, muy reducido de palabras claves, palabras reservadas. Y todo lo que les faltaba lo agregaron como librería estándar. Standard Library, que se llaman en C. Entonces, para hacer, por ejemplo, entrada y salida, imprimir en pantalla o imprimir en un archivo, etc. Está la librería estándar, que es la standard.impurable.h. Esta librería es como, depende de cada plataforma, cómo yo voy a hacer esta interacción de entrada y salida, que depende del hardware. Ellos se preocuparon de hacer que la librería estándar fueran para cada una de las distintas plataformas y el lenguaje es muy pequeño. Es decir, separaron las cosas que dependían de la plataforma en cuestión, de las cosas que son independientes de la librería en cuestión. Y esa separación hace que el lenguaje sea súper compacto. Bien, entonces tenemos que poner esto. Esta línea, bueno, la voy a explicar luego. Entonces vamos a hacer una cosa muy simple. Esto sería como el olor a mundo. No me gusta el olor a mundo, pero lo pongo de otra manera. ¿Qué es lo que hace? La primera línea, lo que va a hacer, va a ir a buscar este archivo, que es un archivo encabezado, que se llama standard.impur.h, standard.impur.output, y lo va a incluir al principio de mi programa. Es como si yo fuera y copiara texto y lo pusiera al principio de mi programa. En esa librería está definida todas las funciones de entrada y salida. Y ahí están definidas, por lo tanto las puedo usar. El lenguaje C es muy diferente a Python, que es probablemente lo que ustedes están más familiarizados. Yo tengo que compilar esto. Y el proceso de compilación toma, el compilador toma mi archivo de fuente, el código fuente que acabo de escribir aquí, y lo lleva a un código binario que yo puedo ejecutar en el computador. Y esa compilación va a ser diferente, el binario va a ser diferente de una máquina en Linux, de una máquina en Microsoft, o de una máquina en Apple, por ejemplo. Entonces, aquí, en este archivo, standard.impur.output.h, está definida esta función, que se llama printf, que significa imprime con formato, y es una función de salida. El cuerpo de mi programa está en esta función que se llama main. La función main, por defecto, entrega un entero de resultado. Y muchas veces le ponen un menos uno, un return menos uno, que quiere decir que la función terminó bien. O le ponen otro return, cuando la función no terminó bien, etc. Como una forma de debullar. Pero como a nosotros no nos interesa eso, en este punto, le ponemos la palabra reservada void, que quiere decir nada. No retorna nada. Y es una función, que tiene un argumento, que tampoco retorna nada. Y luego, la única línea que tiene, es esta que dice printf, imprima con formato. Y luego, puse un string, que está separado entre, comillas dobles. Y ese es el string, que quiero que imprima. ¿Vale? Es súper simple. Son todas estas líneas de código. Se los puedo poner después en, en aula. Pero sería interesante que jueguen ustedes, y vean esto. Este programa tiene una instrucción, que es esta línea printf. Y esta línea, si ustedes son suficientemente observadores, termina con un punto y coma. Y otra cosa que es diferente a Python, y muchos semestres los estudiantes me preguntan, es sobre la indentación. Aquí la indentación es recomendada, pero no es obligatoria con Python. Es recomendada porque, para leer y se entienda, pero al computador le da lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo escribir otro printf, y separando y terminando cada instrucción con un punto y coma, y ahora, el programa tiene dos instrucciones, están las dos instrucciones en la misma línea, separadas con un punto y coma. Y esto no debería ser ningún problema. Veamos qué hace. ¿Les parece? Entonces vamos a salir. ¿Sí? Al segundo print le falta la T. Eso, muchas gracias. No sé quién fue que colaboró con esa observación. Dije, profe. ¿Cómo? Dije, profe. Oscar. No hay problema, Oscar. Por la próxima vez, eso sí. Pero estás atento. Gracias. Así por lo menos sé que no estoy hablando solo. Gracias. En fin. Entonces tenemos las dos instrucciones, y para salir, ustedes ven al final, en el extremo izquierdo, abajo, dice Control X para salir. Entonces damos Control X. Dice, guardar el buffer modificado, porque todo esto que hemos escrito no se ha guardado. Entonces uno pone Yes con Y. ¿Dónde lo quiere escribir? ¿En qué archivo? En el all.c. ¿Qué escriben? Y ya está. Hacemos un LS, LS y un LA, para verlo un poquito más diferente. Y tenemos, al final, en la última línea del listado, nuestro programa, que tiene 83 bytes solamente, y fue creado ahora a las 10.21. Lo que aparece al principio, son los permisos del dueño, el usuario de este, en este caso yo, los permisos de los demás, creo que el superuser y del resto. Entonces, eso lo pueden ver, a medida que vayan aprendiendo un poquito más de Linux, que se los recomiendo, que tiene un montón de detalles. Hay mucha experiencia aquí, que es difícil resumir un poco, un poco de tiempo. Bien, tenemos nuestro programa. Entonces, GCC, este es el compilador, si ustedes quieren tener ayuda, vamos a poner tipear man GCC, y aquí dice, GNU Project C, AC++ Compiler, y esto es gigante. O sea, esto es, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo personalmente, reconozco que tengo un conocimiento bastante pobre, del uso de GCC, que me limito a usarlo lo estrictamente necesario, pero las opciones son increíbles, es vasto esto. O sea, es como para especializarse. Pero, ¿cómo lo queremos usar en este ramo? GCC, nuestro, nuestro, nuestro archivo que acabamos de crear, y GCCOL.h. Enter. Listo, lo compiló. Fíjense ustedes, que si miren el listado que está, ¿pueden ver mi mouse? Sí, se ve. Sí, aquí voy a resaltar esta línea, y quiero que se fijen. Esta línea, tiene un archivo, en color verde, que en la configuración de mi, de mi, ¿cómo se llama esto? Terminal, aparece en verde, y aparecen en verde todos los archivos que son, que son ejecutables. ejecutables. Y se puede ver también de que son ejecutables, porque en la, en esta parte aparece una X, que es ejecutable. Una X, una X. Los archivos que son de texto, no aparece esa X, porque no son archivos ejecutables. ¿Vale? Entonces, ese fue creado a las 9.44, justo antes de partir la clase. Si hacemos de nuevo esto, lo acabamos de crear de nuevo, a las 10.23. Es decir, que cuando nosotros utilizamos el, el, el GNU compiler, el GCC, el compilador de GNU, por defecto, nos va a crear, un archivo de salida, que se llama, a.out, y que es ejecutable. Y ese es el archivo, que tenemos que ejecutar, para correr nuestro programa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ponemos un punto primero, luego el slash, y el archivo, a.out, para ejecutarlo. Eso le quiere decir, punto, slash, quiere decir, está en este directorio. Eso son cosas de Linux, y del Bash, que, que no son necesariamente propias de ser. En otros ambientes, como Microsoft, o Windows, o Mac, iOS, o no sé cómo se llama eso, será de otra manera. En Apple, es muy similar, porque es una versión de Linux también, FreeBSD, y eso debería ser igual. En fin, entonces le dan, a.out, y miren, ¿qué es lo que escribió? Si ustedes se fijan, escribió, hola caracola, que era una frase, la escribió inmediatamente después, y después escribió, chao. inmediatamente después, sin espacios, sin, sin saltarse líneas, sin nada. Básicamente escribió, una cosa después de la otra, y a continuación, pone el prompt. Es decir, se ve horrible esto, el print con formato, yo le tengo que especificar, exactamente como quiero que imprima. Entonces, ¿cómo podemos modificar esto? Vamos al archivo, por el mismo editor, y lo cambiamos. Entonces, en printf, hola caracola, lo que vamos a poner aquí, va a ser, este carácter especial, que significa, slash n, significa nueva línea. Y en chao, vamos a poner lo mismo. Lo siento, backslash n, y lo guardamos, control, ¿cómo lo guardamos? Con control o, y con control x salimos. Ahora, tenemos que compilarlo otra vez, porque, fíjense, si ejecutamos a.out, no ha cambiado nada, porque el binario no se ha modificado, hemos modificado el archivo fuente. Este es un error, súper común, que le pasa a todo el mundo, uno modifica su programa, qué sé yo, porque algo no funciona bien, y después corre el ejecutable, y dice, pero si no ha cambiado nada. Lo más probable es que se haya olvidado compilar. Y me ocurre a mí, le ocurre a ustedes, le va a ocurrir, estoy seguro que sí. Típicos errores, me faltó el punto y coma al final de una instrucción. No compilé. Esas son las dos primeras cosas que tienen que revisar, cuando están, haciendo que sus programas funcionen, y tienen algún problema. Si no son esas dos cosas, quiere decir que el problema es más serio. Pero créanme, muchas veces son esas dos cosas difíciles de ver. Entonces compilamos de nuevo, y lo ejecutamos. Y ahora, imprime, mucho más bonito, imprime Hola Caracola, y después de Hola Caracola, inserta una nueva línea, y luego imprime la otra instrucción, Chao, inserta una nueva línea, y después, ¿cómo puedo poner front? en la línea. Esto me está dando calor. Se entiende un poco, esto es un poco la mecánica, de cómo opera esto. Pero pienso que es necesario, porque, viniendo de Python, esto no es evidente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No se atropellen? ¿Sí? O sea, me queda la duda como, de cómo, en verdad va a hablar de esto, porque, por ejemplo, yo descargué un compilador, y, o sea, un editor de texto, y un compilador, yo ocupo Windows. Ya, sí, como la mayoría, claro. Entonces, estas cosas, o sea, estos programas, estos códigos, tendría que subirlos yo, o sea, según lo que entendí, después al, hasta Aragón, del, del, de la página de Elo. Sí, es que lo que pasa, a ver, sí, entiendo, ¿quién era el que hablaba? Por favor, si me puede repetir su nombre. Oscar, gracias Oscar. El, sí, yo creo que es súper buena tu pregunta, gracias, porque, yo desde el año 96, que uso, Linux, y no tengo ninguna máquina Windows, entonces, tú, lo que necesitas es una, por ejemplo, tienes dos alternativas, trabajas en Windows, con un editor, con un compilador, etcétera, y después lo que tienes que hacer, es con, es subirlos a Aragón, a tu cuenta de Aragón, y compilarlos ahí. Para compilarlos ahí, esto que estoy yo haciendo, es decir, no subas el archivo binario, generado en Windows, porque eso no te sirve, en Aragón, te sirve, el código fuente, si uno se apega al estándar, ANSI C, tu código debiera ser portable, es decir, que debiera, ser capaz, de ser compilado, en cualquier plataforma, donde se funcione, y eso es casi todo el mundo, casi todas cosas, así que, tú subes, a Aragón, tu código fuente, que es el archivo punto C, ¿cierto? Y ahí, ejecutas esto, la pregunta que puede ser, es cómo lo subo, ¿cierto? Sí, ¿sí? Desde Windows, busca, Secure Copy, SCP, Básicamente, hay un protocolo, que se llama, SSH, que es el Secure Shell, que, hace, yo estoy aquí, por ejemplo, con mi, con mi, con mi, ¿cómo se llama este botón? Con mi terminal, pero si yo quiero acceder, por ejemplo, a terminal de Aragón, puede ser, SSH, Werner, punto, Greysel, at, Aragón, punto, el o punto, Werner, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, oye, al compañero, para los que usan Windows, hay un programa que se llama, Movax Term, que, lo que hace es, como que te vincula a Aragón, y ahí mismo podéis compilar, y editar tu texto, en la misma aplicación, y está como directamente vinculado a Aragón. Estupendo, ¿quién habla? Sebastián. Sebastián, por favor, ¿tú podrías ponerlo en aula, esa instrucción? No, es posible. ¿En aula? ¿Cómo se sube esa instrucción? ¿En el foro? Ya, voy a intentar subir un tutorial. Ah, no, o el nombre del programa, y ya está. y con eso, porque básicamente la gente es el que necesita el nombre preciso de la aplicación, y luego Google hace el resto, ¿cierto? Sí, pero igual no me molesta subirles como un paso a paso, porque se descarga el Mova, y el editor de texto de, no me acuerdo, pero es un IDE, que se vincula directamente, y ahí voy a trabajar desde el mismo Aragorn con el programa. Ah, estupendo, me parece bien. También se puede hacer, incluso se puede hacer desde el navegador. El navegador tiene ventanas SH, y se pueden conectar directamente desde Chrome, Firefox, como un plugin, y ustedes se lo vean. Y yo lo he hecho, no lo voy a hacer aquí, porque probablemente eso no va a funcionar, pero miren, estoy haciendo un SH a mi cuenta en Aragorn, y estoy entrando, y entré. Ahora, si ustedes se fijan, estoy en la misma terminal, pero no estoy en mi computador localmente, estoy trabajando remotamente en Aragorn, y directamente. O sea, es decir, yo puedo venir acá, hago los mismos comandos, y aquí hay que saber Linux, ¿sí? Ah, miren, ya había venido. Entonces, ustedes se fijan, ocupo Nano, o la C, y por alguna razón aquí, Nano no tiene, no tiene SYNCTA Highlighting. No importa, pero funciona. ¿Ya? ¿Bernier? ¿Sí? También como se me ha hecho por CMD, ¿qué se puede meter ahora? Saludos. CMD, ¿qué es CMD? Eso me pillaste. CMD, eso es la consola de Windows. Ah, ok, la consola de Windows también puede hacer eso, sí. Aquí lo compilamos, y lo mismo, tenemos el A.out, que lo acabamos de crear ahora, aquí, a las 10.33, y lo ejecutamos, pero este es distinto al que escribimos, porque no tiene el chao, ¿se fijan? Porque este está en otra máquina, no está en mi computador. Esto lo pueden hacer, como bien decía sus compañeros, desde la ventana de comandos de Windows, hacer un SSH a Aragorn, y trabajar directamente en Aragorn, aquí pueden crear directorios, por ejemplo, mi clase, y luego hago, son directores, y ahí está mi clase en azul, y aquí no hay nada, y podemos empezar a crear cosas ahí, etc. ¿Se fijan? Como ustedes quieran. Lo pueden hacer desde el browser, porque también pienso, a ver, algunas personas pueden tener problemas de computador en la casa, y si tienen problemas de computador, lo pueden hacer desde un celular, desde un tablet, vía Aragorn, y en ese sentido, si lo hacen desde el navegador, es un poquito más accesible a todo el mundo. En condiciones normales, nosotros les ofrecemos computadores, para que usen en la universidad, en la red de computadores, etc., en la sala de computadores del edificio P, pero en esta circunstancia, no sé, si alguien tiene algún problema todavía, de conectividad, tiene algún problema de utilización de computador, por favor, pónganse en contacto conmigo, ¿ok? Y vemos qué podemos hacer, ¿ok? Pero que, por favor, no se queden callados, no tienen por qué decirlo a todo el mundo, yo entiendo que ese tipo de cosas, ese tipo de problema, demanda, privacidad, y pueden contar conmigo, pero por favor, háganme saber si hay alguien que tiene algún problema, ¿ok? Haré todo lo posible para que lo solucionemos. Bien, entonces, aquí estamos en Aragón, volvamos a lo que yo tenía preparado, si les parece, entonces salgo de aquí, exit, y, si ustedes se fijan, dice, connection to Aragón closed, y tenemos aquí nuestro programa, que era Hola, vamos a ir en Nano, y está aquí un poco más bonito, con el Sinta Highlighting, etc. ¿Sí? Eso es más o menos, por ahora, lo que vamos a ver, tal vez podríamos ver una cosa más, pongamos funciones, ¿vale? Vamos a poner funciones. Otra cosa interesante, es que aquí el mouse no sirve para nada. Entonces vamos a crear una función, que retorna un entero, la misma potencia, y que toma un entero, y que, dos enteros, y que retorna un entero. Vamos a mirar un poco aquí, la sintaxis. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un nombre, y entre paréntesis, están los argumentos de la función, eso no es nada distinto a, a Python. Es igual. Pero hay dos cosas que son distintas aquí, otra palabra reservada, que es la palabra int. La palabra int significa que, hay una variable de tipo entero. ¿Y qué es el tipo? El tipo es, bueno, nosotros estamos trabajando con computadores, ¿verdad? ¿Cierto? Computador es una máquina, que tiene memoria, y tiene procesador. Y, y una variable, ¿qué es lo que es una variable? Una variable es una, un lugar que me permite a mí almacenar información. Es un espacio de memoria que me permite almacenar información. Entonces tengo variables que son numéricas, en este caso, esta es una variable entera, como los números enteros, es decir, que puede tomar valores negativos, valores positivos, cero, no puede tomar valores decimales, y esa es una variable numérica. Hay otro tipo de variables que son, por ejemplo, caracteres, las letras del abecedario, un poco más. Hay otros tipos de variables que son con punto flotante, ¿cierto? Como, como no sé, como por ejemplo, 3,5, 3,126, 200,829, etcétera, cosas así, que tienen decimales. Punto flotante, que además de decimales, tienen un exponente, es decir, que pueden ser elevados por 10 elevado a algo. Y, ya, todo eso está muy bien, pero, la máquina, por dentro, tiene que saber, si yo voy a utilizar un entero, ¿cuántas memorias le voy a asignar a ese entero? Típicamente, un entero, en C, ocupa 4 bytes. Un byte son 8 bits, es decir, ocupa 32 bits, para representar enteros. Los enteros pueden ser con signo, en cuyo caso, esos 32 combinaciones posibles, se reparten la mitad, un poquito así, porque está el cero por ahí, negativos, y la otra mitad, casi mitad, los positivos. y si ustedes saben, con 32 bits, nosotros tenemos 2 a la 32 números posibles, diferentes, que podemos representar con 32 bits. Y esa es la máxima representación, utilizando memoria 4 bytes. si por alguna casualidad, el entero es positivo, es positivo, solo positivo, nunca va a ser, va a ser negativo, entonces yo puedo especificar que sea positivo. Y cuando es positivo, tengo el cero más, o sea, 2 elevado a 32, números representables, con 32 bits. y ese es el máximo número que puedo poner ahí. Si el número, por alguna razón, es más grande que eso, yo puedo especificar que sea, un entero largo, lo que se llama long, y eso dobla a 8 bytes. Y yo puedo hacer que sea todavía long, long int, si necesito que mi entero sea muy, muy grande. Y lo puedo hacer crecer. Pero básicamente el computador necesita saber, un entero, cuánta memoria utiliza. Y por eso, las variables tienen un tipo definido. No como en Python, donde las variables tienen, un tipo, que se utiliza según el contexto. Que el intérprete, lo suficientemente inteligente, para entender, en la gran mayoría de los casos, qué tipo de variable es, la necesaria utilizar en cada caso. En C, esto no es así, nosotros tenemos que hacerlo manualmente. Y lo que estoy creando aquí es, lo primero que pongo, antes del nombre de la función, es, cuál es el tipo de variable, que la función retorna. En este caso, es una variable entera. Y luego viene el nombre, que es una etiqueta, que no tiene que colisionar, con ninguna de las variables reservadas, ni de funciones, que están definidas en la, en la, librería estándar. Y le puse, así que yo creo que no va a tener problema con nada. Y luego viene, dentro, los argumentos. Pero ojo, acá, es lo que se llama, el prototipo. No voy a poner acento, porque si no, esta cosa no me pone un problema. ¿Y por qué el prototipo? Porque básicamente estoy diciendo, hay una función, definida por ahí, que retorna un entero, como está aquí, retorna un entero, la función, tiene nombre pot, y toma dos argumentos, del tipo entero. Dos argumentos del tipo entero. Ojo, que no, estoy dándole nombres, a las variables del argumento. Solamente digo el tipo, y con esto tengo suficiente. ¿Por qué? Porque las funciones, yo las tengo que, definir, aunque sean prototipos, antes de usarlas. Siempre. Y después del main, yo voy a darle, a escribir el cuerpo de la función. Veamos. Int, main, y vamos a poner, int x, como int n, y, Bernard, disculpa. Sí, por favor. En vez de main, ahí no sería pot, o estoy equivocado. ¿Dónde main? Ah, tienes toda la razón. ¿Quién fue el que habló? Emiliano. Ah, no te entendí bien, perdón. No te supone que debe haber un solo main. Sí, 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 quería saber quién fue el que me dijo, esa observación, tiene toda la razón. La persona no entendí el nombre. Bernard, aprovechando que te interrumpieron, oye, caché que me di al aula, para intentar subir algo al foro, y no, no vi yo, cómo vamos a hacer eso. La verdad. Vale. bastante. Vale, yo tampoco sé si es posible, lo dije, además porque, en este año que me ausenté, me cambiaron aulas así, por completo. ¿Puedes responder a uno de los foros que yo puse? Por ejemplo, el de la clase de hoy, ¿puedes ponerlo ahí como respuesta ese? Déjame ver. Eso debiera poder hacerse. Sí, o sea, tengo los mensajes del foro, sé que tú puedes enviar mensajes del foro, pero no sé si puedo responderlo. Debiera ser, pero si no, el asunto como canal de comunicación es bien malo. O mi configuración es pésima. O una combinación de ambas. En fin. Puedo responder, pero puedo enviar los mensajes a usted. O sea, a ti. Ay, que usted es una idiota. Ya tengo que revisar mi configuración. ¿Me puedes mandar el correo a mí y yo lo subo en el intertanto al aula mientras veo cómo arreglo eso? ¿Te podría sacar una serie de pantallazos de cómo hacerlo y tú lo subí al foro? Sí, sí, yo lo subo. Ya. Ya. Muchas gracias. Bien, entonces, como bien decían, tiene que haber un solo main, ¿sí? Lo que yo quería ahora es definir el cuerpo de la función POP. Entonces, vamos, necesitamos una variable que sea entera como un contador porque lo que estamos haciendo es la potencia de X a la N es lo que queremos implementar. Una variable que almacene el resultado y que la vamos a inicializar en uno. Estamos haciendo varias cosas aquí. Estamos definiendo variables, esta es una definición de variables de tipo entero y que tiene un nombre, esta sí tiene un nombre, que es la variable Y. estamos escribiendo el cuerpo de la función. Nuevamente, es lo mismo, retorna un entero, tiene el nombre de la función, no sé por qué se pone simpático de vez en cuando esto, tiene dos argumentos, que digo, este es el tipo X y este es el tipo N, que se llama con el nombre X y el nombre N y que son del tipo entero. El cuerpo de la función va entre llaves de estas, entre llaves, el paréntesis de llaves y dentro del cuerpo ya empiezo a decir qué vamos a hacer con esto, qué es lo que va a ejecutar esta función. Como primera línea de la función nosotros definimos una variable Y que es una variable local a esta función. ¿Qué quiere decir local? Lo entenderemos después, pero para ir adelantando quiere decir que cuando el programa se ejecuta, cuando parte aquí, en esta llave se crea esta variable y esta variable automáticamente se borra cuando se cierra esa llave y se acabó la función. Fuera de esta función esa variable no existe. Ese es el ámbito de esa variable. Una variable local a la función. Definimos otra variable local que va a ser res que en el fondo es una variable que va a almacenar nuestro resultado. Pero no solamente la definimos, la inicializamos. Esta variable al momento de que es creada almacena el valor 1 inmediatamente. ¿Y por qué? Porque no sirve. Y ahora tenemos que hacer implementar la multiplicación de X N veces. Entonces vamos a utilizar un comando que es el for que es otra palabra reservada y este el for en C es muy versátil tanto que prácticamente los otros bucles para hacer iteraciones se usan muy poco. Uno utiliza el for para todo porque es extremadamente versátil y el for tiene entre paréntesis lo que va y primero vamos a inicializar nuestra variable contador que es i y en medio vamos a poner parte para i desde 1 y mientras i sea menor o igual a n ¿cierto? y cuando termine de ejecutar las instrucciones del for le vamos a agregar un i incrementamos nuestro contador debiera ponerlo un poquito más separado para que se vea mejor y esto solamente estética hay una guía de de GNU de programación de cómo debiera estar el programa intentado escrito de tal manera que sea más fácil de leer en el caso de Python eso lo hace obligatorio pero en el caso de C al no ser obligatorio la gente puede escribir el código como quiera en el orden que quiera existen recomendaciones para hacer que el código sea elegible ¿y por qué esto es importante? porque primero cuando uno está programando uno relee el código muchísimas veces uno uno mismo y si uno lo escribió desordenado incluso para uno mismo es difícil de entender olvídense si uno el código es difícil de leer para uno mismo imagínense otra persona es muy muy difícil de leer y eso hace que el trabajo de uno no pueda ser reutilizado o sea pobremente reutilizado entonces por lo tanto uno tiene que ser ordenado y escribir bonito el código para que sea fácil de leer bien tenemos esto que el for de igual de igual uno parte con la variable y la podríamos haber inicializado al momento de definirla en este caso da lo mismo esa variable va a aumentar va a iterar hasta que llegue al valor que sea igual a n mientras esto se lee aquí mientras sea menor o igual a n y ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí vamos a res le vamos a asignar res por x ¿sí? es decir si n es cero esto no se va a ejecutar y el resultado es cero un número distinto de cero elevado a cero es uno si es uno entonces se ejecuta solo una vez y el resultado va a ser x ¿cierto? y si si es mayor en fin las veces que sea bueno y por último tenemos que retornar a esto no se ve muy bien está lo que escribía aquí la palabra la palabra reservada return entonces ahí se ve un poco mejor y con eso hemos definido la función pot que hace elevar a la n un número eventualmente x no tendría por qué ser un entero ¿verdad? podría ser un flotante por ejemplo pero lo vamos a dejar por entero porque es fácil verificar que estamos haciéndolo bien luego lo podemos cambiar entonces vamos a modificar el cuerpo de main para vamos a poner 2 y a n vamos a poner no sé a las 6 ¿cuánto debe hacer eso? y una variable y que va a ser nuestra función x elevado a n bernard disculpa que te interrumpa por favor estaba viendo el aula y si hay una forma de agregar cosas al foro y agregué una por si acaso ya estupendo yo la rodilla después hago la censura si hace falta más que nada por el compañero que le he mandado un correo a usted sí para que en la parte muchas gracias en la parte de la unidad uno se puede agregar un tema al foro y agregar un tema de discusión estupendo muchas gracias ¿cuál es tu nombre? perdón Johans Johans gracias Johans ya eso muy bien entonces que estábamos en que ahora tenemos que imprimir tenemos que imprimir el i ¿cierto? vamos a dejar eso de ahí que es tan bonito printf y y y aquí aquí es donde uno tiene que empezar a usar la la documentación de estas cosas esto imprime con formato y al imprimir con formato yo le tengo que especificar qué tipo de variable voy a imprimir por ejemplo si y uno podría decir x ¿de dónde está el circunflexo? aquí está elevado a n no me equivoqué a n es igual y lo que quiero que imprima va a ser un decimal o sea un sí un perdón un número un dígito un estero perdón porque si no me equivoco ahí este porcentaje de y me falta ojo en la nueva línea el backslash n porcentaje de decir ponga aquí una variable el tipo entera y cuál variable la que está después del string se fija que el string se acaba aquí y yo pongo una coma y después pongo ahí o podría hacerlo distinto podría hacer por ejemplo x elevado a n igual aquí podría hacerlo así y dónde está el circunflexo ojalá porcentaje dónde está el porcentaje porcentaje de vamos a seguir complicando esto porque sea un poquito más interesante ya subí como respuesta al foro que subió el johans subí un pequeño tutorial y y eso está ahí para que lo vayan a ver los que no lo tienen en el windows muchas gracias seastien seastien ¿verdad? sí bien perfecto ya ¿qué puse aquí? puse tres variables que son de tipo enteras que voy a imprimir entonces va a imprimir x elevado a n va a ser igual y va a imprimir el valor de x que es 2 elevado a 6 va a ser igual al resultado y ¿cierto? y me comí el paréntesis por qué razón no lo sé entonces ahora grabamos que es control o salimos control x compilamos ejecutamos el a.out y ahí nos dice la última línea está bien 2 elevado a 6 es 64 ¿verdad? sí eso debería saberlo más entonces 2 elevado a 6 es 64 está bien imprime eso y ¿qué otra cosa interesante tiene esto? ah pues no no mucho más cuando yo quiero imprimir un otro tipo de cosas tengo que especificarlo por ejemplo bueno yo creo que lo voy a dejar hasta aquí la próxima clase vamos a ver un poco más cosas de tipos de variables vimos funciones hemos visto funciones hemos visto solo un tipo de variables entera hemos visto cómo se compila hemos visto cómo se imprime parte cómo se imprime cuando imprimamos otras cosas tenemos que cambiarlo etc y y y algunas nociones de de Linux agradezco la ayuda de Sebastián de Johan de Oscar para ayudarme en las observaciones cuando meto la pata aquí eso yo creo que lo hace un poquito más interactivo bastante más interactivo agradezco y así vamos yendo ¿sí? ese porcentaje de sirve para llamar cualquier tipo de variable que yo haya definido es decir puedo llamar listas o tienen que ser solo números no no esa es la otra pregunta por ejemplo si yo tengo aquí voy a definir un carácter ¿vale? una variable tipo char char voy a poner c igual y lo voy a definir con el carácter aquí ojo con voy a definir por ejemplo la letra a ¿sí? creo que era porcentaje c entonces aquí creo que era porcentaje c porque no me acuerdo y aquí vamos a poner nuestro nuestro variable c veamos si compila pero si tú te fijas cuando yo pongo un char tengo que cambiar el porcentaje d me sirve solamente para lo entero si yo quiero un punto flotante tengo que poner porcentaje f entonces uno tiene que ir a la documentación de la función printf para saber cómo dar formato puedo dar formato por ejemplo si yo tengo un punto flotante puedo especificar cuántos decimales quiero que imprima y así formatos como eso ¿vale? pero disculpa o sea Bernard disculpa ¿y eso por qué es? ¿tiene que ver con la memoria? tiene que ver con la memoria exactamente tiene que ver con la memoria porque en el caso de char utiliza solamente un byte es decir un byte son 8 bits son 256 posibles representaciones del 0 al 255 y y por eso podemos representar un ser limitado de caracteres que son el abecedario más símbolos que hay en el teclado y eso uno lo puede ver en la en la tabla ASCII entonces un char ocupa solamente un byte un entero ocupa cuatro manipular esas dos cosas es un aunque son para el computador números binarios en memoria eso es todo lo único que ve el computador pero un char es 8 bits un byte que son números del 0255 representación binaria y que cada uno tiene asignado un número creo que por ejemplo la letra A es el 50 y algo hagamos un experimento ¿les parece? déjenme terminar con esto y les explico cuál va a ser el experimento control O logramos control X salimos compilamos ejecutamos y como nos faltó el porcentaje D ahí puso char A ¿se fijan? está al final aquí aquí voy para allá aquí está ahí char igual igual A pero dado que es un entero también si ustedes se fijan el char es un entero porque yo podría ¿qué pasa ese porcentaje D? a ver a lo mejor no funciona pero sospecho que yo podría hacer esto lo grabamos control O lo grabamos nos salimos compilamos ejecutamos oh y ahora es 97 imprimió 97 en vez de A porque elegimos imprimon entero entonces veamos a ver entonces ASCII voy a buscar en Google ASCII Tengo voy a dejar de compartir y compartirles mi navegador un segundito aquí vamos y ustedes ven a la tabla ASCII esta tabla cuando aprendamos a leerla si ustedes se fijan la A minúscula ¿dónde está la A minúscula? esta encontré todos los caracteres raros a ver esta aquí A minúscula aquí está pueden ver el 97 en decimal el 97 en decimal aquí corresponde a la A minúscula para el computador es indiferente en este caso un carácter cuando es un único carácter ojo un único carácter no un string un único carácter es equivalente a un entero y que corresponde a un valor asignado arbitrariamente y que es estándar que es la tabla ASCII que está aquí y hay otros caracteres que son el cero el nulo un montón de cosas ahí lo pueden revisar ustedes el espacio los caracteres de puntuación o letras más raras que siguen más adelante pero y por lo tanto ocupa solamente un byte de memoria 8 bits pero si yo le pongo porcentaje de al imprimir el printf con formato como lo hice a ver volvamos a al programa aquí si ustedes se fijan aquí me comí el porcentaje de no se me olvidan que el mouse no funciona esto que yo hice acá lo puse como porcentaje de y esta variable c que es un char que estaba inicializada con el valor a me imprime el entero de la tabla ASCII que corresponde al al carácter a que es el 97 y también está la tabla ASCII normalmente también en hexadecimal y en hexadecimal es interesante porque eso es bueno para el manejo de memoria en base hexadecimal es muy fácil representar un byte con número de hexadecimal con dos hexadecimales creo que se puede ¿no? a ver porque 2 a la 4 son 16 ¿cierto? claro entonces con 4 bits yo tengo un hexadecimal y con dos hexadecimales tengo un byte y represento un byte de memoria entonces es súper utilizado esto bueno cuando vean estructura de computadores si es que no lo han visto lo entenderán un poco más ¿sí? entonces si yo fuera a definir una nueva variable del tipo flotante vamos a ver acá y la inicializamos con el valor 3.6 y la quiero imprimir tengo que en realidad es como tengo que utilizar otra es porcentaje f vamos a cambiar esto porcentaje c para el carácter ahí y control o lo salvamos y control x nos salimos volvemos a compilar ¿verdad? ¿ah? que la función no colocaste la variable correspondiente al flotante exactamente aquí me salió el error ¿lo ven? muchas gracias es más rápido que el compilador el compilador aquí me dice que hay una porcentaje f para una variable double o flotante y no no la puse como bien se dio cuenta a su compañero le quisiera pedir que cuando hablen digan su nombre primero ¿vale? y luego así sé quién está hablando por favor entonces aquí era z ¿cierto? eso control o guardamos control x salimos compilamos ahora compilado sin problemas y ejecutamos y por defecto me dieron un montón de decimales que yo no quiero ¿cierto? entonces eso me parece que lo podemos cambiar no me acuerdo muy bien pero podemos jugar esto se pone así como porcentaje f.2 por ejemplo vamos a ver si esto funciona me tengo un poco a fe compilamos compiló ya compiló ya quiere decir que está muy bien y me equivoqué no era así bueno hay que verificarlo hay que verificarlo creo que era antes de la f antes de la f punto 2 creo que así era porcentaje punto 2 f sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y se me está pasando la hora chicos así que si no es esto se los se los traigo a ver control no control x se los traigo a la próxima clase ahí está muchas gracias excelente la intervención entonces para yo imprimir tengo que especificar qué variable la función printf que no es parte del lenguaje la función printf es parte de la librería estándar tiene su propio código su propio formato que hay que aprenderse para ver cómo uno va a imprimir de forma correcta o de forma deseada es lo que va a imprimir por pantalla si es que va a imprimir por pantalla si va a escribir en un archivo eso es otro tema que veremos más adelante ok yo dejo la clase hasta acá porque como les decía pueden revisar les recomiendo revisen clase 1 o clase 2 de los videos que están en youtube ahí está pasito a pasito esto explicado esto de acá también lo voy a subir tal vez lo subo al mismo canal y lo pueden ver muy bien chicos preguntas chicos y chicas ¿sí? sí profe o sea Bernad la próxima clase ¿cómo van a ser? espero que sea como esto que ustedes puedan ver el video antes de llegar a la clase si tienen preguntas partimos con las preguntas me gustaría hacer una una un resumen del video las partes más importantes en realidad todo importante un resumen del video y hacer algún tipo de actividad en clase y para eso los voy a separar aleatoriamente en grupos para que trabajen de cinco personas esto se puede dividir en en rooms en salas lo voy a dividir y trabajamos ahí con alguna tarea que voy a traer predefinida profe Berner Berner para efectos de estudio antes de evaluación o tarea no habría no habría problema entonces si yo en mi windows trabajo con mi sí con mi propio computador estamos hablando del 98% de los casos eso no va a tener problemas pero sí es recomendable que aprendan a usar eso y que para las tareas se tomen el trabajo de verificar que eso funciona en Aragón hay otra cosa profe quería preguntarle sobre los requisitos de aprobación del ramo Berner perdón sí requisitos de aprobación del ramo nota sobre 55 eso algún promedio en las tareas o y también esa parte esa parte estoy evaluándola porque no con este formato nuevo de certamen no sé no sé cómo hacerlo muy bien así que eso no no lo tengo 100% claro aún ¿vale? ¿y unas tutorías también vi algo o no? sí hay tutorías lo que pasa es que los semestros normales hacíamos solamente una clase expositiva y otra clase eran actividades que hacían los estudiantes en la sala de computadores ya y eso de alguna manera tal vez las tutorías las podemos hacer acá durante la clase al menos previo al primer certamen sobre todo separado y trabajando en grupo en la hora de clase y dado que el contenido está online de esa forma ustedes pueden ver el contenido y venir a trabajar y resolver sus dudas es importante que trabajen ustedes en programación porque lo que yo exijo suele ser mucho más de lo que ustedes traen entonces en programación entonces para eso tienen que desarrollar el músculo los primeros años que dicté este ramo tuve desgraciadamente una reprobación muy alta del 70% y eso se producía el primer certamen básicamente el primer certamen los resultados eran malísimos y luego ya la gente no podía levantar cabezas o botar en ramos etcétera y tenía 70% de los estudiantes reprobados lo cual es horrible y que me frustró mucho hasta que con las tutorías lograron mejorar esto a tener 75% 80% de aprobación y sin bajar el nivel es decir lo que hacía falta era más trabajo práctico por parte de los estudiantes para poder enfrentar bien el primer certamen sobre todo por lo tanto eso es importante y quiero que lo hagamos igual o sea el hecho que estemos en estas circunstancias debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para no bajar el nivel y cuando yo me vi enfrentado nos hemos enfrentado a esto de tan alta reprobación no bajamos el nivel nos aumentamos el trabajo y el trabajo más inteligente eso es eso es lo que yo creo que tenemos que hacer estamos en la hora aún si cuarto así que yo voy a dar por terminado si tienen alguna pregunta envíenme al foro como respuesta y ustedes pueden y yo las contesto al foro no me las envíen al al correo porque ese es como comunicación uno con uno en el foro todos pueden ver la pregunta todos pueden ver la respuesta y de esa manera es mucho más eficiente así que y todos ahorramos tiempo de trabajo ¿les parece? Werner una cosa chiquitita soy Juan Pablo el que habla quería preguntar los videos estos de los que hablaba hace un rato ¿están en el aula o por lo menos en el canal o algo por el estilo? yo mandé un aviso al foro la semana pasada el revista el foro y ahí está el link del canal y de las dos primeras clases ok gracias muy bien muy bien chicos lo vamos a dejar hasta aquí muchas gracias gracias por la realimentación y por sobre todo decirme mis errores eso me ayuda muchísimo y hace que esto sea un poquito más entretenido de lo que de lo que es gracias que tengan un buen día y nos vemos el viernes a las dos de la tarde chau profesor gracias chau verner chau 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 chau